Muy bien, gracias, pues buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la Comisión de Iglesia de Protección Civil. La primera, pues básicamente fue la instalación, ¿no? Esta es la primera, por malo, que en el orden sería la segunda, ¿no? Bien, le vamos a proponer el orden del día para esta sesión. Si nos hace el favor de leer el orden del día, se te trae con mucho gusto, presidente. El orden del día, el punto número uno es registro de asistencia y declaración de coro. El punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 224-PC-2021 y la TSU Blanca Estela Franco Hernández, es encargada de Protección Civil y Bomberos, solicita, se apruebe la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil. Punto número cuatro, puntos varios y punto número cinco, clausura. Es cuarto, presidente. Gracias, mi amable. ¿Está su consideración? ¿Cómo se convierte? A favor. ¿Está bien, entonces, por una dignidad? Y en el orden del primer punto de la orden del día, registro de asistencia y declaración. ¿De cuándo se gusta? Ah, así es. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ella justificó por estar en otra sesión en este momento. Muy bien. Ciudadano José Mario Inés Franco, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Junián Arlen Mariano Alvarado Alvarado, también, este... Justificó por una salida a toda la casa. Así es. Y Ciudadano Ramón González González, quien presenta. ¿Es cuánto? Bien, gracias. Pues, estamos presentes tres de cinco. Por lo tanto, hay un cuoro, se declaran válidos los acuerdos que en esta sesión se acaban. Muy bien. Bien, pues, pasamos al tercer punto sería, sería el tercer punto ya. Eh, este, mando y lectura al oficio. Muy bien. Licenciado Ramón González González, presidente de la Comisión y Inicia de Protección Civil y Bomberos presente. En mi carácter de encargada de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tepatitlán, recibo un cordial saludo y, a su vez, el seguimiento al tema de la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil, el cual nos atañe para el buen funcionamiento de la presente administración, por lo que solicito a usted, como presidente de la Comisión y Inicia, analizar en dicha comisión la propuesta y de aprobarse, se suba al pleno del Ayuntamiento la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Tepatitlán de Bomberos. Lo anterior con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley de Protección Civil del Estado y con el artículo 23 del Reglamento de Protección Civil del municipio de Tepatitlán de Bomberos, Jalisco, para quedar de la siguiente manera. Uno, presidente, ciudadano, Miguel Ángel Esquibias de Esquibias. Número dos, un secretario ejecutivo, que sería el ciudadano Marco Antonio Isaac González. Número tres, un secretario técnico, que sería Blanca Estela Franco Hernández. Número cuatro, los presidentes o miembros de las comisiones edilicias siguientes. Inciso A, protección civil, el ciudadano Ramón González González. Inciso B, asistencia social, la ciudadana María Robores Aceres González. Inciso C, desarrollo sustentable, la ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Inciso D, seguridad ciudadana y prevención. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias de Esquibias. Inciso E, la prevención de la Comisión de Salud y Adicciones. Ciudadano José Mario Níguez Franco. Número cinco, un representante por cada una de las dependencias municipales en manera D. Inciso A, desarrollo urbano y obra pública, el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez. Inciso B, el sistema TIC municipal, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Inciso C, servicios municipales, el ciudadano Carlos Gutiérrez Pintelosa. Inciso D, ecología y medio ambiente, el ciudadano Jaime Aceres Fabín y Crescencia. Inciso E, servicios médicos municipales, el ciudadano Mario Ernesto Zaratustra Comisarias. Inciso B, seguridad pública, el ciudadano Roberto Castro de Agua. Inciso G, vialidad y tránsito, el ciudadano Sergio Hernández Murillo. Inciso H, comunicación social, el ciudadano César Otario Martínez Navarro. Inciso I, organismo público descentralizado de agua y saneamiento del municipio de Tepanitlán. Ciudadano José Luis Gómez Martín. Inciso J, sindicatura, el ciudadano Roberto González Gutiérrez. Inciso K, delegaciones y agencia municipal, el ciudadano Jairo Lóvelí Pulido. Inciso I, desarrollo humano y social, el ciudadano Jairo Lóvelías González González. En el número 6, sería un representante por cada una de las dependencias del poder ejecutivo estatal. En materia de, inciso A, protección civil, el ciudadano Mestalín Guillén Patiño. Inciso B, de seguridad y salud pública, la ciudadana María Vivione Maldonado Alejandre. Inciso C, educación pública, la ciudadana San Juana Jiménez Gómez. Inciso D, secretaria de la Generalidad y de Transporte, el ciudadano Juan Carlos Gómez Dávalos. Y, como punto número 6, un representante por cada una de las dependencias del poder ejecutivo federal. Inciso A, el comandante segundo federal de caminos de la Guardia Nacional, el ciudadano Gerardo Alejandro Cuevas Pedalos. Si no, por supuesto, claro, me despido. Gracias, señor Gerardo. Muy bien. Es cuarto. Gracias, mi amado. Bien, pues esta propuesta, que de acuerdo con la normatividad, la ley estatal y nuestro reglamento, se debe conformar a este Consejo Municipal con estos representantes. Entonces, no sé si hay algún comentario sobre el oficio este que se acaba de decir. Está claro. Muy bien, pues si no hay algún comentario, en lo particular, se les pide su voto, si están de acuerdo, si están de acuerdo en que se conforme el Consejo Municipal de Protección Civil con estas personas que ya hemos escuchado. ¿Están de acuerdo con lo que les han manifestado en los casos? Bien, pues muchas gracias. Entonces, se aprueba. Se aprueba la conformación en los términos que se ha leído. Como siguiente punto del orden del día, sería el número cuatro, puntos varios. No habiendo puntos varios, pasamos al quinto, que sería la clausura, si es que declaramos clausurada esta segunda sesión de la Comisión Edilicia de Protección Civil, siendo las nueve con nueve minutos. Muchas gracias. Muchas gracias.